Señor Baira Hachos, Madre Muchachos, Chica Bonacerra, Julio Praducerra, Dona Silicone, Señora Blacone, Vela Señorita, Muchachos Bonita, Don Vino Macho, Amigos Muchachos, Bomba Señorina, Doña Latina, Dos chicos cantan esta canción, Metzitz Poker Presentación. Metzitz Poker Pokritz, Metz, Metzitz Poker Pokritz, 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 Metzitz Pok ¿Cómo voy a hacer que la vida de la vida? No, 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 no. No, 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 no Customers in its quest to be a vie hundred or so. ¿No se lo ha dado sin sito? Ameuse noces obviamente sin es una gaza de la edvisa. ¿Ameuse noces? Es algo quevas en el mercado de la edvisa. ¿Vamos a ver el artista? ¿Cómo lo he decidido el artista? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 menos, claro, estoy muy contento. No te buscamos en Facebook. Si no entiendo, ¿por qué no entiendo? Por qué no entiendo, ¿por qué no entiendo a ti? En fin de la vida, ¿por qué no entiendo? La vida está en un lugar de trabajo. Si me parece que me parece que me ha dicho, ¿me gustaría hacerle aquello? ¿Por qué me parece que me ha dicho? ¿Por qué me ha dicho? ¡Eres Alex! No me he dejo a alguien, no me he dejo. ¡Pasific! Me he dejo a la hora de a la hora. Me he dejo a la hora. No me he dejo a la hora. ¡Pues no tengo nada! No, no tengo nada. No puedo hacer nada. ¿Vale a tu te arreglar? ¿Vale a tu suena el señor Vairzaviriano? ¡Suscríbete al señor Aracate! ¡Suscríbete al señor! ¡No se ráfame! ¡No se ráfame! A la vez que me hable, te he leído de la vida. Me lo sé, me lo sé. Me lo sé, me he leído. En mixto hay el loc. Me he en Facebook. Me he leído de la historia. Me he leído de la historia, me he leído de la historia. Y me he leído de la escena. ¿Vale? Me he leído de mi papá. Me he leído de la cara. ¿No? ¿Qué es lo que es que te entendas? ¡Histos que me viera! ¡Histos que me trae! Encontro de la paz, ¿es que me viera? Me quedó en el hombre que me quedó. Pero que me quedó conmigo, que conmigo me sentía que me quedó en el hombre. ¡No le voy a la cara! ¡Pues, padre! ¡Ya me viera, si me viera, ¡No se viera! ¡No, no! ¡Pues, no! ¿Estás, no... No, 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 tú no sound a paraICK! Ya ves en los brazos, tite la vez que la gente te quedan en cada lugar... ¡¿Y de que es el lugar que se ha enviadovido? No, 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 no... Está el rincón, ¿no? Meуем a la vida en cada lugar, y la vida en cada lugar aquí en cada lugar. ¿Qué es lo que ha visto? ¿10, 90, ¿por qué ha pasado? ¿4 ozóndas? ¿20? ¿80? ¿3? Hesun, yotanasun. Laf. 25 yotanasun 5. Ah, ozana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te llamas? No. ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¡Bacik! 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 ¡Vamoseros! ¡Ustedes tienen un pie! ¡Vamos! ¡Bacik! 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 ¡Suscríbete! ¡Hasta peure! ¡Cáles gollí sinc! ¡Cáles gollí sinc! ¡Güenat sinc! ¡Mitrón! ¡Mitrón! ¡Yás gota, Sara! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!